¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la central urbana donde llegan todos los buses de San Pedro Sula, ahí tiene tiendas, bueno, el reino natural y yo los invito a que lo experimenten porque realmente todo mundo le va a preguntar a usted cuando pierda peso, ¿cuál es su secreto? Y secreto igual yo, yo tomo numia y numia realmente es salud y bienestar total. Bueno, vamos a seguir practicando con Absalom, aquí está Don Chalo como le dicen en el hotel, vamos a seguir hablando de la carrera de Absalom. Cuénteme más de anécdotas que le han pasado en la cocina del hotel, algún plato se había equivocado, yo por ejemplo una vez quise hacer tiramela de chef, ¿verdad? Y por agarrar la azúcar agarré la sal, pero ni me di cuenta, yo la mezclé y le puse y cuando hiciera un postre, el postre era salado, más bien parecía que lo iba a cocinar. Siempre hay cosas que pasan en la cocina, como usted dice eso, de mezclar, agarrar como lo hace el chavo de locho, pues sal al azúcar o ponerle más ingredientes dulces a algún plato que está preparando o a la inversa o salado, siempre pasa eso. Siempre pasa, ¿verdad? Son incidentes que pasan en la cocina. Y usted, pero a usted frecuente, no le pasa, usted ya sabe, está dormido o habla. No, esto pasa cuando se empieza en este campo, ya después de una trayectoria larga. ¿Tuvo usted algún contratiempo así? Claro, claro, claro. Con esta cuestión de las carnes, ¿hay algún secreto para que la carne esté más rica? A veces la gente está muy dura o está muy cocida, porque hay gente que prefiere el término medio, otra gente que casi sangrando, ahora yo me asusto cuando la gente quiere comer carne sangrando. Las carnes rojas, ¿no? Sí. Bueno, bueno, las carnes de res son clasificadas, ¿no? Claro que la carne de res, una de las mejores, pues, es el filete que es la más suave, sigue el lomo y luego las carnes, como el tajo, por ejemplo, ¿no? Son de larga cocción, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son esas? ¿Son más duras o qué? Largas, más duras. La primera carne de calidad de la res es el filete, que es el más suave. ¿Está en la parte de arriba? Sí, el filete va dentro de la... ¿Dentro? Ah, ok. Dentro de la misma. ¿Cómo dice el carnicero, dice, vamos parte por parte? Es correcto. ¿Es la última parte que saca en eso, entonces? O sea, es la primera carne de primera calidad es el filete, ¿no? Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, es por eso que dice, porque yo compro carne y me sale dura, claro. No, cuando va al carnicero, tiene que saber qué es lo que va a pedir, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, esos son unos de los secretos. A la gente que está en las casas, ¿qué le recomendaría a usted para que la carne le... un secretito así de los suyos, para que nuestros televidentes de Nesta TV sepan, este lo aprendí de Chef Atalos García, porque si no viene al hotel, solo a experimentar. La pregunta, ¿un consejo para que la gente haga una carne rica? ¿Cuáles son los pasos para prepararla así nomás? Tiene... hay cosas que son... que son naturales para ablandar, como el jugo de piña, las amigas de papaya, ¿verdad? ¿Se echa entera las amigas de papaya con todo eso? Licuado. Licuado. Y gotas, pero solo gotas nomás, porque si abusa del jugo, pues... Deshace. Quizás se le deshace, en vez de tener carne, quizás tenga un puré, pero sí, son secretos naturales, sin usar los otros químicos, porque son ablandabarias que quizás sean dañinos para el organismo. Usamos el jugo de piña, pero sabiendo lo usar, queda una carne suave, puede ser tajo o lo que sea, ¿verdad? Qué bueno, bueno. Otra de las... el postre, el postre... usted hace postres también, ¿verdad? Es correcto. Experimenta con postres. Sí, es correcto. ¿Cuál es el postre que más le gusta, usted cree que le gusta a la gente hondureña? Bueno, al catracho, dependiendo de la fecha, ¿no? Nosotros tenemos nuestros postres que son nuestros, como el arroz con leche, las rosquillas de miel, las torrejas que van de temporada, ahí en temporada de semana santa, en temporada de navidad. Pero todo el año, los químicos del año tienen, ¿no? Los químicos de miel, todo el tiempo hay, ¿verdad? Todo el tiempo hay. Esos son los postres que le gusta al catracho, ¿no? Los famosos acitrones de Comayagua, son dulces, los dulces de papaya del occidente del país, ¿verdad? Sí, son ricos. Ya me dio ganas de comer dulces. Son muy saludosos, ¿no? Las colaciones de Comayagua. Las colaciones. Y en navidad, pues, ya son otros postres navideños, como... Y cuando viene alguien así, que pasa dieta, que es vegano, que es, que es macrobiático y todas esas cuestiones, usted prepara también unos platos así que no... Claro, tenemos menú light, menú vegetariano y menú dietético para gente que está cuidando su corporación, ¿verdad? Absolutamente tiene que ser un menú para que yo perda más de peso. Claro, no, pero... Ayudado por Núñez. No, yo lo veo bien, yo lo veo bien a usted, ¿no? Y abajo en el avión. Mantiene su línea, ¿no? La línea del Ecuador. Pero sí, nosotros en nuestro menú tenemos platos para todas las personas que están a dieta, pues. Así es, no, no, es... La verdad es que comer a rico. Claro, claro. ¿Cuál es el plato? Bueno, el plato se divide... ¿Cómo lo divide el plato así? Por ejemplo, es redondo, ¿verdad? La mitad, vegetales y qué onda. O sea, son las guaniciones, los acompañamientos. Si es una carne blanca o una carne roja, va. Va a acompañar con vegetales, con arroz, patatas, ¿verdad? O pasta. O pasta. Correcto. Y en cuanto también usted, por ejemplo, hace cuando prepara un plato, piensa en el vino, las combinaciones que la gente hace, porque hay gente que no toma vino, pero sí toma refresco. Ha de tener un sabor diferente. También el vino, pues, ya son culturas, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, en España, o Francia, o Italia, y aquí en América, en los países de Sudamérica, pues, es cultura. Tener su botella de vino antes de estar con el almuerzo, ¿verdad? Claro, los vinos blancos, pues, son para las carnes, para las pastas, las carnes blancas, pastas, y los vinos tintos, pues, secos para carnes, como el cordero o el cerdo, que son carnes fuertes, va. Bueno, ya vieron, aprendan. Las carnes blancas con vino blanco, ¿verdad? O sea, el pollo también. Sí, correcto. Pollo, pescado, mariscos también. Mariscos, pasta, va. Y las pastas. Ya las carnes que son rojas, usted las combina con vino tinto, para que esta Navidad usted no haga ese error. Bueno, el pavo, que la gente ya viene, That Giving Day, que es el Día de Acción de Gracias, o sea, el pavo es un plato más agringado o es hondureño, lo veo, hermano. Claro, usted sabe que el Día de Acción de Gracias puede ser una copia de, ¿verdad? Es una fiesta, pues, quizás, de Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros tenemos siempre la cultura aquí en los países de América. El pavo, yo a veces lo siento muy seco, Absoluta, por eso a mí el pavo no me gusta, porque el pollo a veces me encanta, pero el pavo a veces lo siento seco, entonces le hacen esas mezclas. El pavo, ahí, tiene su secreto para que no quede seco, ¿no? De hecho, ustedes tienen lo correcto. El pavo es una carne seca, ¿verdad? Para la pechuga, no es que a alguien, a un cogenero, se le pasó el pavo, echó a perder el plato del día, ¿no? Porque es una carne que si se le pasó de punto, es como que esté comiendo algo así, a una esponja seca. Como chicle. Tienes el pavo, para preparar el pavo a las amas de casa que son amantes, tiene su secreto, ¿no? Bueno, desde el peso que tiene el pavo hasta el tiempo que lo va a meter al horno, para que se mantenga jugoso, porque realmente en la carne hay que hay que ponerle mucho sabor, mucho cariño para poder trabajar. Hay que cocinar con amor. Son tres cosas que le debe faltar a cualquier persona que maneje, pues el hombre, la mujer amante de la cocina, tiempo, cariño y que le guste. Tiempo, cariño y que le guste para hacer un buen cocino. Si no tiene esas tres cosas, ¿verdad? No le sale nada. No le sale nada. Tiempo, cariño y que le guste. Y que le guste, definitivamente. A todos nos gusta comer, yo creo que esa es la principal, ¿verdad? El cariño, no sé, y el tiempo para darse, bueno, para preparar un plato bien rico, ¿cuánto tiempo se hace? Dependiendo de lo que va a trabajar. Hay carnes, hay platos que son de corta cocción, entre 15 y 20 minutos. Otros que son hasta de una y hasta dos horas de cocción, ¿no? Como las carnes de cerdo o cordero, que llevan más cocción. Y el pato es duro, también. El pato es bien duro, ¿verdad? El pato es una carne exquisita, pero es muy dura, ¿no? También hay pato. Hay que saberlo comprar, pues, ¿verdad? O el pato arriba de 60 días ya es... El proceso de cocción es más largo, aunque es una carne muy sabrosa, ¿verdad? Sí. Pato con naranja. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y continuaremos conversando con Ápsolo García, porque realmente este hotel, que está celebrando 43 años y será el primer hotel de cinco estrellas del país, definitivamente es un lugar espectacular. Aquí hay habitaciones, centros de entretenimiento y una galería de arte, como están viendo, vieron esta escultura, esta escultura espectacular. Francisco Hernández es del 2001, me encanta esta escultura. Y los cuadros que tenemos aquí atrás nuestros, definitivamente son cuadros espectaculares de artistas nacionales, para que vean que en Honduras sí hay talento, definitivamente sí, como Ápsolo García. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de Extra TV. Esto que te voy a contar, no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces, tienes una gran recompensa. Es más fácil como contar, un, dos, tres, es hora de actuar. Es cuestión de sumar y restar, y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Gobierno de Unidad Nacional, el gobierno de todos. ¡Suscríbete al canal!